de La Pintana, un hecho también ocurrido durante la tarde del día de ayer porque Carabineros desbarató un taller que adaptaba armas para el disparo y también logró la detención de cuatro sujetos por infracción a la ley de armas y control de explosivos. Situación ocurrida durante la tarde del día de ayer cuando se recepcionó una denuncia a Carabineros Anónima en la cual se hablaba de esta situación ocurrida en una parcela de calle Los Plátanos en el sector sur de la capital. Se observaba a su vez la llegada de dos hombres y una mujer las cuales estaban realizando una transacción de drogas en el ingreso de esta parcela. Ante la ocurrencia de este delito en fragancia se hizo ingreso de inmediato a este inmueble logrando la detención de tres involucrados y también se realizó la inspección de este lugar, esta bodega de especie tipo galpón en la cual se encontraba un hombre el cual estaba manipulando un arma de fuego. Fue fiscalizado y se pudo establecer que mantenía herramientas para adaptar armas de fuego siendo detenido en este lugar. Se incautó también una gran cantidad de especies, armas, afoguedo, cargadores y también munición sin percutir. Investigación que lleva adelante Carabineros. Vamos a escuchar declaraciones que entregó la policía uniforme. Escuchemos. Los tres sindidos realizan una transacción de drogas por lo que proceden a la detención de estos sujetos Al ingresar al domicilio tras la flagrancia se percatan que hay un cuarto sujeto manipulando un armamento de fuego Tras su detención verifican que al interior del inmueble había una bodega la cual estaba siendo utilizada como taller clandestino para adaptar armamentos de fogueo para el disparo Con esto Carabineros logra sacar de circulación ocho armamentos adaptados para el disparo con su respectiva munición Ahí estaban las declaraciones entonces entregadas por funcionarios de Carabineros que participaron en este procedimiento en la comuna de La Pintana que finalizó con la detención de cuatro personas que se encontraban en esta parcela la cual se utilizaba para poder adaptar armas ¡Gracias!